Señoras y señores, estamos aquí en el municipio de Rincón, Puerto Rico. Acabamos de llegar del Faro, ahora estamos aquí, en Rincón, Puerto Rico. Estamos aquí en Rincón, Puerto Rico, señoras y señores, mira qué bonita platita esta. Ahí tenemos la iglesia, creo que el frente es el otro lado, no sé. La iglesia aquí del pueblo de Rincón, la parodia católica. De Rincón, aquí le podemos enseñar. Está en la Casa Alcaldía, esa que ustedes ven aquí, ya sabe que es roja y blanca, ya sabe de ese partido. Ahí lo tenemos. Rincón, me encanta, ahí está. Estamos en el pueblo de Rincón, señoras y señores, aquí en el centro del pueblo, ya acabamos de llegar de la plaza y ya acabamos de llegar del Faro de Rincón. Ahí está. Ahí está. Aquí está. Señoras y señores Estamos en el rincón Puerto Rico Esta es la plaza del pueblo Del pueblo del rincón Así que si te gusta este video Suscríbete a mi canal Dando clic al botoncito rojo Que dice suscríbete Todos los que me siguen Estamos aquí en el rincón Ya acabamos de llegar del faro del rincón Está en la plaza del rincón La plaza es la más bonita Me gustan esas escalinatas Tiene como un estilo antiguo La escalina está llena de escalera Antes En el imperio comando era así Todo así Aquella en la famosa iglesia Mira aquí tenemos La famosa iglesia católica Rincón me encanta Ahí tenemos una pizzería Tenemos la tienda de camisas Esta es una de las principales calles Aquí en el pueblo del rincón Tenemos un bar allá El bus del visto Y como ves Si usted conduce por esta carretera Hacia el final Lo va a llevar hacia Ñasco Un lado para allá arriba Rincón El mejor lugar para vivir Señoras y señores Estamos en el pueblo del rincón Puerto Rico Aquí en la zona 20 de Puerto Rico Ya para la próxima plaza Usted me va a buscar las gafas Así que pues aquí prácticamente Ni nadie Me bajé la mascarilla Y estamos aquí Disfrutando del buen ambiente Ambiente de rincón Aquí tenemos el centro de Bellas Artes De rincón Allá mirá Centro Bellas Artes Cafetero De rincón El ceferino coro A ramos De rincón Centro de Bellas Artes Bienestar Artes de Bellino Coro Ramos Bienestar de Bellino Curo ¡Gracias! El vuelo de Rincón, señoras y señores. ¡Gracias! Los famosos bares, el 413, ahí está. Coffee for 14, el café 413 de Rincón. Centro Parroquial de San Francisco. El vuelo de Rincón. Y también está. Gracias por ver el video.